No te preocupes, Lucho. Tú quédate con tu mujer. Lo que se va soy yo. Charito. No me digas nada. Charo, yo te amo. ¿Tú me amas? ¿Por eso tenías otra familia? ¿Por eso nos engañaste durante todos esos años? Déjame que te explique. No tiene nada que explicar. ¿Qué me vas a decir? ¿Otra de tus mentiras? Yo no quiero nada con Regina. Un poco tarde para decirlo, ¿no? Luchito, mi amor... ¡Basta! Un poco, hombre. Desgraciado. ¿Qué espera para consolar a tu mujer? Charo, perdóname. Esta vergüenza no se puede perdonar, Lucho. Nada de lo que me digas me va a hacer cambiar de opinión. Hoy te pintaste de cuerpo entero. Y de paso nos perdiste a todos. Ch boa 21, 246. No lugar de tovertiste a todos. Lo he visto. Mé de paso. Hay una vis propagación o se puede perdonar. Son empujas. So Kim." Hey. ار. bar. y 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 abuelita venimos a despedirnos abuelita por favor no le des mi cama a ese impostor ya ya nos vamos pero te vamos a llamar por teléfono para escuchar tus gritos nos despides de mi abuelito debes seguir privado en la bodega ya 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 y y y y y y y Mejor vamos, Pimás. Despídase de su padre y ya nos vamos. ¿Mi padre? Mi padre falleció hace dos años en un accidente de carretera. Tom. Tú me lo regalaste, pero ya no lo quiero. Supongo que Joel va a venir a recoger sus cosas para darnos el alcance. ¿Y a dónde van a ir? A Ica, supongo. ¿Qué está pasando aquí? Te haces la víctima. Te haces la víctima, pero bien que planeaste todo. Mujer calculadora, venenosa. Planeaste el momento perfecto para venir a arruinarnos la vida. ¿Tú qué crees? ¿Que no te puedo reconocer? Puedo ver en tu mirada la mala mujer que eres. Te aprovechaste de mi hermano. Te aprovechaste de que es un hombre bueno. Y no paraste hasta embaucarle dos hijos. Y como él es un caballero, como él es un caballero, ha cumplido contigo. Teresa, cálmate. ¡No me calmo nada! ¡No me calmo, Charo! ¿Y qué significan esas maletas? ¿Cómo se van a ir ustedes de la casa? ¿Cómo se fueran unos delincuentes? ¡Por eso! ¿Te han hecho algo? Todavía. Reina, ¿no? Reina de las sinvergüenzas serás. ¿Por qué te metiste con un hombre casado? Basta, Teresa. La decisión ya está tomada. Nos vamos de la casa. ¡No, Charo! Tú no te vas. Yo no voy a permitir que mi familia se desintegre. Te quedas, Charo. Y en este momento llevas esas maletas adentro. Porque ustedes no se van de su casa. Señora Nelly. ¡Cállate, Charo! Yo no voy a permitir que te conviertas en la víctima de los beletismos de este mal hijo. Tú eres mi nuera. Y tus hijos son mis únicos nietos. Así que es muy fácil saber quiénes están sobrando. Tiene usted razón, señora. Nunca debimos venir. Nunca debimos venir.